Sí, lo que pasa es que es cierto que esta temporada es mucho más intensa por la duración, que hace que todo esté como más... Bueno, sí, es que el ritmo es frenético de la serie, siempre lo ha sido, pero yo creo que en esta temporada aún más. Por supuesto que no tuve duda en absoluto, o sea, lo que fue súper emocionante saber que volvíamos y saber que se iba a poder completar un ciclo que yo sentía que estaba incompleto, por lo menos con mi personaje, porque siempre se habló de tres ciclos de este personaje donde va de una transformación y entonces ese arco estaba inacabado. Y bueno, en esta temporada he podido trabajar algo de eso y bueno, pues me hizo muy feliz, muy feliz saber que volvíamos. Y es cierto que creo que va muy a favor el que la duración sea de 45 o 50 minutos, no sé finalmente qué queda, 45 o 50 por ahí anda, porque hace que tenga un ritmo frenético. Ahora vamos a recibir, por cierto, estamos aquí con la agitación del festival, entra, sale, la gente, es interesantísimo, parece un bodevil de estos antiguos, estamos como en una obra de teatro tradicional y se... Es como una cárcel, entra, sales, vuelves a entrar, vuelves a salir, un vis-a-vis... Efectivamente, eso cuando quieras, luego lo hablamos, pero luego vamos a... Te veo de amarillo, tú ya has venido a hacer un guiño, ¿no? Yo vengo muy preparada para todo. Ya veo que tú también quieres entrar, ¿no? Es el corgiástico en el que nos encontramos, vamos a recibir luego a Najwa y a Berta de aquí los dos sitios libres en los que los vamos a recibir. Es que somos un anuncio de Benetton, ¿eh? Mira, 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 mira qué maravilla. Acaba de incorporar... Cada una de un color y no nos hemos puesto de acuerdo. Tu lema aparece... Hola, chicas. Hola, amor. Tu lema aparece cuando menos te lo esperas. Esto es así siempre. Sí, me ha dado tiempo a quitarme los calcetines, no sé si quitármelos en directo o me van a matar. ¿Ya te desnudas? No. Dale tiempo. Perdonad, ¿qué tal estáis? Estamos muy bien. No estaba muerta, estaba de parranda. Zulema acaba de llegar y abrió los ojos en el último momento. Sí. Y era lo que esperábamos todos, porque queríamos que Zulema resucitara y que tuviera ese momento Uma Thurman en Pulp Fiction. Ya. Mi hijo dice que me despierto muy mal, pero bueno. Tiene mal despertar. Te lo juro, es increíble. Dice, mamá, todo el aserio lo has hecho muy bien, pero el despertar... De verdad, ¿cómo son? Qué juicio más cruel. Lo que sí es cierto es que en el primer episodio no podemos contar mucho. Yo he tenido oportunidad de verlo, por ahí momentos muy emocionantes. ¿Lo has visto ya? Sí, yo sí lo he visto. Son muy emocionantes, sobre todo, bueno, lo más grande. Yo creo que el momento esperadísimo, aparte de ver, reconciliarte y ver... O sea, tienes que presentar... Es muy complicado hacer un capítulo así porque tuvieron que presentar a todos los personajes en un nuevo ambiente y te tenían que volver a interesar. O sea, yo creo que a la gente le gusta mucho ver a Antonia, a Sole, a todos esos personajes a los que he amado tanto. De repente verlos en un nuevo ámbito, con unos nuevos peligros, les emocionó. Es que a mí me emocionó. Lo que más emocionante... Fíjate, me sorprendí viendo el primer capítulo y pensando, qué emoción volver a verlas. O sea, les quería a todos muchísimo, me di cuenta. A todos los personajes los amaba muchísimo. O sea, les quería ver, pero claro... Más que otros, ¿eh? No, pero aún así, quieres ver a Anabel, los quieres ver, los quieres ver. Los amas a todos, es que son todos maravillosos. De todas maneras, eso se... Pero el encuentro es lo que... Ese encuentro es... Ahí es donde de repente todo el público va... Como decías tú antes, se apretaban todos los... Sí, eso es. Bien, ¿eh? Tu línea, ¿no? Ahí vamos. Mi compañera de celda. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a divertir mucho con vosotros también. Hablamos del primer día de cole, ¿vale? Y de ese amor, es verdad que esa nueva dinámica de alianzas van a cambiar un poco también los... Digamos, los... El posicionamiento de cada uno de ellos. Entiendo que ahora, evidentemente, más vale lo mal conocido. O vosotras dos vais a seguir a la grecia. De lo que se pueda contar. ¿Qué se puede contar? Por cierto, estás muy guapa hoy, madre. He demorado. Yo sí, si no... ¿Quieres hacer su rollo con los tenis? Estoy guardando esto. O sea, por favor, no enfoquéis esta mandanga. No te los quites. Me dais un río en un rato, pero voy a estar con los tacones descalza. Ya me veo. ¿Cómo has dicho? ¿Qué es? Que si vais a... No parece que vosotras os vayáis a llevaros mucho mejor, ¿no? No te creas, porque creo... Una cosa que es la maravilla de lo que está sucediendo con nuestros personajes es que... Al final se complementan. No pueden vivir la una sin la otra. Condenadas a entenderse. Sí, pero esto que parece muy trivial, resulta que cuando lo llevamos a la práctica, ella y yo llegamos a unos sitios donde... Bueno, donde llegan muchos actores. Obviamente no digo que sea una cosa nueva para nadie que no explore un personaje a fondo, ¿no? Pero donde te das cuenta lo cerca que está, lo bueno de lo malo, el bien del mal. O sea, lo amiguitos que son. O sea, que no es... No sé, que te diga ella, pero es que no somos... Sí, es que es lo mismo. O sea, realmente al final trabajas una cosa que es muy profunda, pero que es también algo muy real y que pasa en el día a día con muchas cosas. El amor está muy cerca del odio y el odio del amor. Entonces, esto ocurre con estos dos personajes y ocurre además en esta temporada, en un momento, en una secuencia que jamás olvidaré porque fue muy bonito rodarlo. Hay una... De esta temporada, quieres decir. Sí, sí, sí. A lo largo de la segunda también ocurre en varios momentos. Y yo diría que desde el principio hay una atracción. O sea, Macarena siempre se ha sentido atraída por Zulema. Hay algo del poder del mal que siempre le ha gustado. Porque si no, no hubiese hecho toda la barbaridad que hizo en el primer capítulo... No, en el segundo capítulo de la primera temporada que desencadenó toda la tragedia de este personaje, ¿no? Y un poco la trama de la serie. Hay una parte también de respeto. O sea, quiero decir, no solamente de atracción, sino de respeto por la inteligencia mutua en el que las dos se reconocen como líderes. No le digas eso que le da rabia reconocerlo. Pero es verdad. O sea, vosotras sois las líderes naturales. Y eso es una cosa que en los grupos, tú decías, no es demasiado inteligente mi personaje y cada uno sabe el lugar que ocupa. Pero Maca y Zulema son las líderes naturales y ahí está la competición. Pero también eso es lo que decía. Una cierta admiración por cada una de ellas, ¿no? En mi caso, en el caso de Zulema, no en el mío, obviamente, porque en el mío se mezcla todo mucho al final. Pero vamos, la resistencia que tiene Maggie no la conozco en muchas actrices, sinceramente. Es una actriz con muchísima resistencia. Y es algo que valoro muchísimo. Porque en un rodaje como este ha sido muy duro. La primera temporada para ella fue terrible. O sea, lo presenciamos y había algo de, joder, aguanta el tute todos los días, todo el mundo es como en el cole. Nada, nada, cambia. Pero si hay algo como… me voy perdiendo en mi diálogo. No, 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 tiene sentido, tiene sentido. Pero en Zulema hay algo como de sorpresa de, ¿de verdad? ¿Otra vez? Esta tía… pero sobre todo porque hay algo en el fondo que piensa, pero si podría ser… Yo no tengo la opción que tiene ella. O sea, Zulema ya no tiene la opción de salvarse. Creo que la analogía del cole que estamos repitiendo una y otra vez, pero es que es cierto, es justo eso. Porque ese es el lugar que cuando eres enano no puedes evitar porque no puedes dejar de ir al cole, evidentemente. Lo mismo que estas chicas no pueden escaquearse de tener que estar juntas todo el rato. Y es como, de nuevo lo de condenadas a entenderse, ¿no? Estoy forzado a verte el geto todos los días y a una y otra vez o a servirle la comida, ¿no? Por eso lo entienden también. Sí. Y luego las sinergias que hay, ¿no? O uno necesita de otro, en el caso, bueno, pues yo tengo la suerte o la desgracia de hacer un tándem con Zulema. Y es un tándem curioso, ¿no? En ese sentido van a pasar muchas cosas, pero también en el caso de Antonia con Sole. O sea, todo el mundo tiene como su… con Tere, perdón. Luego… no, no. Somos timonistas. No, pero son… exacto. Pero luego también… o sea, esto que se van ayudando unos a otros, pero a la vez… No, es necesario el hecho de… de las sinergias para resistir en ese mundo y sobre todo con el mundo china. O sea, aquí en esta temporada Antonia, que veía a Maca como una niñata de mierda y… Así es. Oxígena. Pero me encanta porque mira para abajo y todo, no hace todo. La miro de arriba a abajo. La miedo. Y en esta temporada se ha pegado a ella y decir, soy tu brazo y contigo lo que quieras. Es como me caías fatal el curso pasado, pero vamos a ser súper amiguis, ¿no? La veía niñatita y de pronto descubre que es un pedazo de mujer que se lo merece y que está ahí luchando y la Antonia ahí. Para vosotros, como actrices, la televisión, decíamos, da evidentemente un espacio que probablemente el cine no pueda otorgar, pero como decía, también tiene un lugar especial el poder verse en una pantalla y tiene, digamos, el misterio, el halo distinto, el eso, el poder entrar en una sala de cine y ver el trabajo que ha hecho una, ¿no? Tiene un encanto especial, entiendo, ¿no? A mí me encanta la dinámica de la televisión. No creí que me fuera a gustar tanto, sinceramente, y se lo decía ayer a Jesús Colmenar cenando. Hay algo de… claro, yo vengo de hacer cine, ¿no? Claro. En los 90. Odio decir esto porque me siento súper mayor, pero bueno. El cine de los 90. No me viene nada bien lo de… yo recuerdo en 1839. ¿Se recuerda aquellos tiempos? Cuando era un dinosaurio, no. A ver, o sea… Madrid era una fiesta y había una presentación cada jueves. No, no estuve en los 80 cuando había carrete. Cuando íbamos al Carioli, no, no estaba en Madrid, soy del norte, entonces no, no, no estuve. En los tiempos de Paquita Salas. No, no, que iba a hacer con ellos un capítulo y me pusieron como toda esa mandada y me dijeron, oye, tío, es que yo no estaba aquí haciendo esa cosa del rocola. O sea, no estaba ahí. Bueno, fuera bromas, de repente me he descubierto en una cosa que me apasiona la tele, me apasiona la velocidad, me apasiona el poco respeto, entonces todo lo que tú te hayas currado en tu casa y lo lleves bien, 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 eso es lo que vas a tener. Porque cuando llegas al set tienes que estar ready y si no estás ready no hay tiempo. Entonces, o lo tienes o sales mal. Y si vas saliendo mal, vas saliendo mal, vas saliendo mal, vas saliendo de la serie. Y el público contigo. Entonces es una cosa como de, yo soy muy competitiva, a mí me gusta mucho competir, o sea, competir de una forma casi deportiva, de verdad. Entonces no tiene nada que ver, me gusta mucho el casi. Es que es casi porque voy sola, ¿sabes lo que te digo? Pero sí hay algo como de la dinámica de la televisión que de verdad me ha gustado de verdad, genuinamente. O sea, no lo sabía. Te ha puesto la pila además, ¿no? Creo que también ha tenido que ver con la serie con la que he enganchado y con las actrices con las que he enganchado. O sea, que tampoco me puedo engañar, pero bueno. Que digan ellas sus tomas. Las veteranas de la serie, quiero decir, habéis notado cambio en el ritmo, esto que hablábamos de que ahora ya son capítulos más largos, son más cortos, y además el tema de la televisión de Pargo. Pero en el tema de la producción, quiero decir, o ha sido todo como siempre. ¿No se nota? Sí se nota. Sí se nota, primero porque desde el guión todo lo que te llega es sustancial. O sea, todo lo que te llega es para… Se ha convertido todo en magro. Entonces todo está así, no pasa nada gratuito. O sea, todas las tramas están hiladas para que permanentemente esté pasando todo. Entonces a nosotros no nos dejan bajar la guardia ya ni un segundo. Cosa que se agradece, pero si tienes mucho, pues es agotador. Pero yo creo que va a ser maravillosa, no sé. Se ha visto reducido también bastante el tiempo de los funcionarios. Por lo que yo he visto, va a haber como menos, digamos, espacio en ese sentido. Quizá, no lo sé. Lo que pasa en esta tercera es que constantemente hay sorpresas. Y las que parecían muy buenas luego no son tan buenas. Y las que parecían muy malas no son tan malas. O sea, y te enamoras de todas. O sea, de todas y cada una. Todo el mundo tiene su momento, su trama. Bueno, no, no. Hay una funcionaria. Sí, sí, también. Estamos con la alta gracia. Perdona. Es con la alta gracia que es maravilloso. Lo que pasa es que la relación de Maca-Fabio… Claro. No está esa gran historia que había entre ellos dos. Que fue como una cosa que al público le apasionó. Porque para el público muchas veces… Estoy hablando como de algo que no me concierne. Pero para el público muchas veces era… Si se quedaba con Fabio, si se quedaba con Rizos. Pero bueno, está alta gracia. Creo que esa temporada van a ser otras cosas, ¿no? Alta gracia. Creo que esto que dices de la dualidad de los personajes, eso es lo bonito de esta serie, ¿no? Que es difícil juzgar a ninguno porque es que no puedes. Porque todos tienen el lado oscuro, te sorprenden y yo creo que… Las sorpresas en cada capítulo. O sea, nosotros ya recibíamos los guiones y era como… ¿Va a pasar esto en serio? ¿Sí o no? O sea, no sé. ¿Eh? ¿Esto es de verdad? Y desde luego hay un recrudecimiento de la crueldad también por parte de los funcionarios de echar de menos a Cristina Plazas porque era muy buena con vosotras. Pues lo que yo he visto, esto de las nuevas políticas de integración se ha acabado. Aquí ya aparece esto. De hecho, el primer capítulo, cuando entramos, ¿no? El impacto de entrar a aquella cárcel fría y estamos todas a pelotonadas. A pelotonadas. A pelotonadas. A pelotonadas. Los muertos a toallos. Los muertos en pijama. Eso. Y estamos todos ahí y es impresionante, ¿no? Porque empezamos a entrar y vemos el plan y nos encontramos con el mundo china y es terrorífico. Y hay una secuencia que… Terrorífico y apasionante. Porque la nueva temporada, de verdad, no podéis imaginar las ganas que tengo de seguir viendo capítulos. Es apasionado y es pulcro. Es absolutamente estético. Sí. Entonces hay algo maravilloso porque tiene distancia. No son latinas. Hay algo como de… Futurista, ¿no? Es un punto como muy… De limpieza, de pulcritud. Sí. Estoy deseando, como os decía, seguir viendo capítulos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ah, que nos vamos. Nos vamos. Ya ha sido visto y no visto. Ya nos echas. Ya os he hecho. Bueno, el 23 de abril en Fox. Aprovechamos. En Fox. Y durante estos días la podemos ver aquí en el Festival de Málaga. Muchas gracias, chicas. La Marea Amarilla, tope. Vayan ustedes al cine. Nos vemos allí. Chao. Chao. María Amarilla. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina